Buenas noches, amados hermanos que están escuchando por medio de este espacio, amados y amigos, pasamos un poco la hora, este programa queramos transmitirlo a la hora de 8 de la noche, de 9 de la noche, de 8 a 9, queramos transmitir este programa y aquí estamos, para todos los amigos, hermanos que nos ven a través de este espacio y para mí es un privilegio compartir con todos las personas, tanto cristianos como no cristianos que nos escuchan a través de este medio que Dios nos ha permitido poder compartir con usted en este hermoso momento. Aprovechamos bien el tiempo para decirle que Dios le ama, que Dios tiene un propósito para su vida, que Dios tiene un plan para usted en la distancia donde usted esté, ahí pues Dios le bendiga de una manera especial, este programa lo transmitimos al canal RCB Honduras, desde aquí nosotros transmitimos, hacemos una transmisión en vivo hasta RCB Honduras. Alabado sea el Señor, que Dios bendiga de una manera especial la vida de mi hermano Rodelio Sánchez hasta allá en Santa Rita Lloro, que es el propietario de RCB Honduras. Desde aquí nosotros transmitimos para el hermano, para que el hermano pueda también, pues nos está ayudando para que este programa pueda ser visto también por su espacio, por su canal RCB Honduras. Alabado sea el Señor, así es que hermano prepárese porque vamos a tocar un tema muy importante esta noche, de mucha importancia para toda la persona que nos ve, alabado sea el Señor, así es que nosotros no pertenecemos a ninguna institución evangélica, no pertenecemos a ninguna misión. Nosotros predicamos este Evangelio, lo hacemos personalmente en base a la Escritura, queremos llevar a la gente al conocimiento de la Escritura, no queremos tampoco lucrarnos de esta palabra porque eso es lo que nosotros estamos cuidándonos de la palabra, porque la palabra no es para lucrarse, la palabra del Señor es para que nosotros por medio de ella tengamos salvación. La única salvación se encuentra en Jesucristo, que es el único mediador, dice la Biblia en el libro de, en el libro de Primera de Timoteo 2.5, que solo hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Él es el que salva, Él es el que purifica, Él es el que cambia el rumbo de la vida del hombre, Él es el que cambia el propósito, esa meta del hombre muchas veces conocida, es Dios quien puede cambiar estas cosas y hacer la realidad en tu vida. Así que, amado hermano, desde aquí, desde este espacio, nosotros aprovechamos bien el tiempo para decirte que Cristo te ama y que Él quiere algo maravilloso para tu vida. Así que, pedimos a Dios que Dios nos guarde, que Dios, si hemos cometido algo que a Dios le incomode, algo que a Dios no le agrade, pedimos a Dios nos perdone. Así que estamos aquí, encomendándonos a Dios por todas las cosas de las cuales, pues, posiblemente no hicimos bien hoy, pero trataremos de hacer las cosas mejor el día de mañana. Así Dios, pues, sabemos que Dios siempre está con sus hijos, que Dios siempre está a nuestro lado. Saludes también allá a la hermana que se encuentra allá en Guatán, a Elsa, creo que es que se llama. Dios bendiga su vida desde aquí, desde este espacio, le saludamos, hemos compartido algunos mensajes, algunos temas, y desde aquí nosotros le decimos Dios le bendiga de una manera especial, que nosotros también, pues, nos dedicamos y hemos dedicado este tiempo para la predicación del Evangelio, para que la gente pueda volver, pueda volver de la religión a la Escritura. El problema de estos tiempos es que la gente ya no está, hermano, siguiendo a Jesucristo, sino siguiendo una religión. Cristo no viene a levantar una iglesia religiosa, porque en la religión es donde hay confrontación hoy. La mayor confrontación entre las personas se encuentra dentro de las iglesias, lastimosamente, no debe de ser así, pero ahí es donde se encuentra la mayor confrontación, la discordia, los malos entendidos, los desacuerdos, las divisiones se encuentran dentro de las iglesias evangélicas, en su mayoría, no estamos diciendo de todas, estamos diciendo en su mayoría, y su mayoría, posiblemente abarca el 90% de las iglesias evangélicas, están siendo, están siendo totalmente atacadas por el divisionismo, porque eso es lo que ha venido hoy, la iglesia se ha convertido en una apóstota, donde la gente, cada quien hace lo que bien le parece, los ministerios, lastimosamente, cada quien sigue lo que bien le parece, cada quien hace lo que, posiblemente, lo que le parezca. Eso es terrible en lo que hoy la iglesia evangélica está viviendo los últimos tiempos, donde la iglesia evangélica, según la Biblia, tiene que darle la espalda a Dios, lastimosamente, según la Escritura, antes de que Cristo venga, la Biblia dice que el amor se va a enfriar, el amor de muchos se va a enfriar, totalmente, totalmente, en todas las áreas, el amor de la gente, del cristianismo, está frío espiritualmente, hay una iglesia calabélica, hay una iglesia que está muerta en vida, la Biblia dice, allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1, que tiene nombre de que vienen, pero están muertos, solo se dice que son el ministerio tal, pero están muertos espiritualmente. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, también este tema va a ser de suma importancia para la persona, tanto cristiano como no cristiano, es un tema que yo quiero que le ponga mucha atención, amado, hermano, porque es un tema de mucha importancia para su vida, ahí en la distancia donde usted esté, porque nos miran a través del Facebook, nos miran en el mundo entero, y si a usted le gusta, hermano, el programa, si usted hágale ahí, amado hermano, póngale ahí, me gusta, o más de un comentario, amado sea el Señor, respecto al tema, y usted puede ahí también contactarnos por estas redes, el Facebook, el Messenger, el WhatsApp, amado sea el Señor, así que, hermano, nosotros les saludamos desde aquí, desde aquí de Luciana, estamos saludando a todos los hermanos que nos ven, amado sea el Señor, y aquí estamos dispuestos a que aprendamos de la Escritura. Yo siempre he dicho, hermano, volvamos a la Iglesia, volvamos a la Escritura, dejémonos de estar peleando por religiones, por estar peleando y elogía religiosa, volvamos a la Escritura, amado, si tú volvieras a la Escritura y dejaras esas iglesias apóstolas donde la gente se está peleando, dejaras de ser religioso, vente a la Escritura, vuelve a la Escritura, amado hermano, vuelve a la Biblia, porque la Biblia es la única guía para llegar al cielo, es la brúcula, es el mapa para llegar al cielo, aquí no es el pastor, no es el ministro, no es el apóstol, no es nadie criado en esta tierra, el único que nos conduce hacia la vida se llama Jesucristo, pero ¿cómo podemos conocer a Jesucristo? Solamente a través de la Escritura, si tú no conoces de la Escritura, tienes serios problemas, si tú dices que eres cristiano, pero no conoces de la Escritura, tienes serios problemas, serios problemas, amado, así que yo te invito, vuelve a la Escritura, cómprate una Biblia, compra una Biblia y empieza a estudiarla, a escudriñarla, porque allí en esa palabra, en esa Biblia, se encuentra la verdad, ahí está, esta Biblia es un gran tesoro, que lastimosamente hay gente que no está utilizándola, en los tiempos de Jesús, ¿cuántos no deseaban tener una Biblia, tener el libro sagrado, que es esta palabra, pero hermano, no tenían la dicha, no tuvieron el privilegio de tener una Biblia en sus manos, hoy que tenemos nosotros la facultad, la oportunidad de tenerla, la gente no está aprovechando bien el tiempo, está desperdiciando el tiempo en cosas vanas, en cosas infructíferas, y no está, hermano, estudiando y escudriñando la Escritura, la Biblia dice, en Juan 5.39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, salude a todas las personas que nos están viendo, que están viendo este programa, salude de una manera especial, transmitido hasta RCB Honduras, alabado sea el Señor, transmitimos desde aquí, en vivo, para Honduras, alabado sea el Señor, y el mundo entero, alabado sea Cristo, también puede, ustedes, estos programas van a ser subidos al YouTube, puede vernos allá en YouTube, bajo el tema, el tema del programa, se llama La Voz de la Verdad, así puede buscarnos ahí, La Voz de la Verdad en YouTube, y ahí usted también puede deleitarse viendo este programa. Este tema de esta noche es, vamos a tocar este tema que le dije que de suma importancia, es el diezmo, intimidación psicológica. ¿A cuántas personas les gusta hablar de este tema? ¿Y a cuántas personas no les gusta hablar de este tema? Pero yo quiero, quiero hablar de este tema, aunque vaya en contra de muchas personas, de muchas ideologías, religiosas, aunque vayamos en contra de eso, porque mucha gente no comparte lo que nosotros decimos a través de esta palabra, hay gente que no lo comparte, hay gente que está en contra mayormente, algunos miembros de algunas iglesias, pastores, apóstoles y ministros, que están en contra de que les toquen sus intereses, porque tocar el diezmo es tocarse sus intereses. Alabado sea el Señor. Así es que, hermano, si tú estudiaras la Escritura, imagínate un verso diario, tú estuvieses aprendiendo 365 versos al año, pero lastimosamente hay gente que tiene años de estar en la iglesia y no se han aprendido un versículo bíblico. Esto es lastimoso, es vergonzoso para muchos cristianos que están en la iglesia solamente porque el pastor le ha dicho, ah, es que, hermano, usted es un buen portador. ¿Por qué? Porque usted es un hombre fiel, pero no con Dios, mi hermano. Usted es fiel, pero con el diezmo. No confunda el diezmo con Dios. No confunda el dinero con Dios, porque la Biblia dice que no puedes amar a dos señores. Si amas al uno, el otro te va a menospreciar. Aquí te deciden por Cristo o nada. En Cristo, como dijo el apóstol Pablo, en vosotros solo debe de estar únicamente el sí. El sí únicamente. Vamos a hablar del diezmo. El diezmo es intimidación psicológica, ese es el tema. El diezmo es intimidación psicológica. ¿Por qué hay mucha gente, muchos pastores, que están utilizando la psicología para meterle a la gente en la cabeza de que si no diezmas se va para el infierno? ¿Cuál es el no está estipulado? No hay un verso bíblico que te garantice que si tú no diezmas, vas para el infierno. Nadie ha ido al infierno por no diezmar. La gente muchas veces escoge el infierno porque no está haciendo las cosas como Dios manda en su palabra. Así es que hay muchas personas, amados, que están utilizando el diezmo para enriquecerse, para hacerse millonarios. Y a través de la intimidación psicológica, usan, hermano, estas cosas para así obtener lo que siempre han soñado, ganancias deshonestas. Servir a Cristo es servirle gratuitamente, gratuitamente. La Biblia dice que de gracia recibimos de no de gracia. Así es que esta palabra no está en venta. Esta palabra no es mercado. Esta palabra no es producto. Que cualquiera puede venir y vender y sacarle provecho a ella. El único provecho que vamos a sacar nosotros es que a través de esta palabra está la salvación eterna. Para todo aquel que oye, la Biblia dice que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues que no oiga. Alabado sea el Señor. Diezbo e intimidación psicológica. Vamos a ir a Malatía, el libro más famoso de los cristianos pentecostales. El libro que ha obtenido más fama en todos estos tiempos, digamos de unos 50 años acá. Es el libro que ha obtenido más fama a través, hermano, de estos tiempos. Y dentro de la iglesia evangélica, es el libro con más relevancia hoy dentro de la iglesia evangélica. No puede faltar otro libro, hermano, en la Biblia, pero el libro de Malatías debe de estar constantemente en las iglesias y en la mente y en la boca de los pastores hoy. ¿Por qué? El único libro que utilizan para sacarle el dinero a la gente. Porque le amenazan. Y yo le pregunto a los pastores, ¿en qué parte de la Biblia dice que el Diezbo es para ustedes, pastores? ¿En qué parte de la Escritura dice que el Diezbo es para los pastores? ¿En qué parte de la Biblia dice que el Diezbo era en carácter monetario? No dice la Escritura. El Diezbo no era en carácter monetario. El Diezbo era en carácter agrícola y ganadero. Así es que la palabra es bien clara, porque Jesús nunca vino a enseñar del Diezbo. Jesús nunca vino a enseñar del Diezbo. Hay un verso de Lucas que utilizan la mayoría de pastores que dicen, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso no tiene nada que ver con el Diezbo. Jesús lo que está haciendo es pagando el impuesto, pagando el impuesto a César. Por eso se le mostró la cara de la moneda. Jesús dijo, mostradme la cara de la moneda. ¿Quién es el César? Bueno, el César representa el poder político en los tiempos de Jesús. Era un poder dictatorial en los tiempos de Cristo. Y había que sujetarse a ese poder, porque si no, la gente que no, hermano, desafiaba al César, debía de ser muerto. Pero eso no tiene nada que ver con el Diezbo. Y darle a Dios es darle, como dice la Biblia, en el capítulo 25, versos 42 al 44 de Mateo, la Biblia dice, el que se lo hizo a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hizo. Así es que estuve desnudo y no me vestiste. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve forastero. Estuve enfermo. No me visitasteis. Así es que, amado, eso es dar a Dios. Dar a Dios es darle al pobre. Dar a Dios es compartir con el que no tiene. Darle a Dios no es darle el Diezbo al Pastor que es millonario. Esta gente, hermano, bien propuntamente con todos los pastores, se van a ir al mismo infierno. Porque la Biblia dice en Santiago 4.16, que sabiendo hacerlo bueno y no hacerlo es pecado. Si tú sabes, sabes hacerlo bueno y no lo haces. No sabes, hermano, agradar al prójimo, a tu semejante que lo mira arruinado y no te importa. Porque lo único que tienes en la bolsa es el Diezbo para el Pastor. Pero es un falso. Darle al pobre es darle a Dios. Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Alabado sea Cristo. Porque hay muchos que son como Judas el Escariote, ábaro, amador del dinero. Porque dijo, cuando aquella mujer perfumó los pies de Jesús, Judas dijo, ese perfume, ¿por qué está siendo derramado? Tan caro que es. Ese podía haberse usado para los pobres. Pero él no estaba pensando en los pobres, sino para robarse el dinero que llevaba porque era el tesorero. Robarse el dinero, saquear y sacar cierta parte de ello. Porque él era amador del dinero. Alabado sea Cristo. Así hay muchos que prefieren que el hermanito, que el prójimo, esté comiendo lodo y ellos comiendo grandes manjares en mesas de ricos, comiendo como reyes, mientras el hermanito en la iglesia está padeciendo de hambre, hermano. Así es que volvamos a las Escrituras, hombre. Ese es mi llamado. Ese es mi llamado para todas las personas, para todos los hermanos que se congregan en las iglesias. Volvamos a la Biblia, estudiemos, escudriñemos la Biblia. Malaquías 3, 9 y 10. Vamos a la Biblia. Malaquías 3, 9 y 10. Pueve Dios. Este, hermano, la próxima vez vamos a hablar un poco de lo que es la ley. La ley en los tiempos antes de Jesús. Ahí se dio lo que eran las leyes. Se dieron tres leyes principales antes de Jesús en la ley, porque la Biblia habla de siete dispensaciones, y ahí están las siete dispensaciones, de las cuales hay gente que no se define en qué dispensación está. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, y que la próxima vez viene en la dispensación del reino. Alabado sea el Señor. Así es que nosotros no estamos en la dispensación de la gracia, de la ley, perdón. Estamos en la dispensación de la gracia, donde aquí vamos a hacer por gracia lo que Dios dice en su palabra, ya no por fuerza, ya no por ganancia deshonesta, sino que por gracia. La Biblia dice, y se lo repito, de gracia recibiste, da de gracia. En la ley había tres leyes principales, ley moral, ley civil y la ley ceremonial. Nosotros no estamos bajo la ley ceremonial, ni bajo la ley civil. Nosotros estamos bajo la ley moral. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque todos tenemos la moral de pensar y analizar las cosas. Todos tenemos, todos razonamos. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de pensar y de hacer lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Alabado sea Cristo. Así es que estamos nosotros, hermanos, nosotros estamos en la ley de, ya no de esa ley, hermano, del ceremonial donde se sacrificaban víctimas para agradar a Dios, sino que estamos bajo la ley moral. Alabado sea Cristo. Así es que, amado, en esa ley se concentraba el 613 decreto. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué estás pudiendo? ¿Tú cumples con los 613 decretos que está en la Biblia? ¿Cumples con eso que está en la ley? Porque yo no vivo bajo la ley, no soy israelita. Dios, ahora, si tú eres israelita, tú tienes que cumplir con todo eso, incluso con todo lo que manda la Biblia, ¿ah? respecto a Israel. Ahora, Israel no está funcionando ahorita como funcionaba en los tiempos antes de Jesús. Porque todavía, recuerda, el tercer templo no se ha construido. Cuando se construye el tercer templo, y Dios lo permita, entonces, ahí vuelven ellos a hacer otra vez, nuevamente, todo, hermano, vuelve, se vuelve a activar lo que es la ley, la ley ceremonial, donde ya va a haber, hermanos, el lugar santísimo que habla la Biblia, ya va a haber el lugar donde los sacerdotes van a hacer todos los sacrificios mandados por Dios en su palabra. Pero no somos israelita. Yo no sé por qué no entiende la iglesia evangélita, que tiene muchas prácticas, muchas prácticas judaicas. Yo no sé, no entiendo por qué están trayendo las prácticas judaicas a estos tiempos actuales, que nosotros somos gentiles, no somos judíos. el diezmo, el diezmo se le dio, se le dio y se le permitió dar al pueblo de Israel. Por eso en Malaquías capítulo 1, se lo leo, capítulo 1, verso 1, dice la Biblia, profecía palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Palabra de Jehová por Malaquías a Israel, dice a Israel, no está hablando del universo, no está hablando en términos, hermano, plurales, no está hablando de naciones, está hablando de una sola nación, Israel. Israel. No está hablando de las demás naciones, porque según Mateo, según Romano capítulo, capítulo 3, verso 23, la Biblia dice, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el libro de Colosenses, dice que había un acta de decretos que nos era contraria. ¿Cuál es el acta de decretos que nos era contraria? Antes de Jesús, nosotros no teníamos parte con Cristo, no teníamos parte con Dios, pero al rechazo de Israel, nosotros alcanzamos la gracia, que es la salvación, la salvación para todos los gentiles, ¿sí? Para todos los gentiles. Amén. Ya no, hermano, para los judíos, sino, ahora alcanzó esa salvación para nosotros los gentiles, que no somos israelitas. No sé por qué la gente confunde la palabra. Hay muchos que la palabra les ha servido para tropezadero, para perdición y no para salvación. Porque hay muchos que creen de la palabra muchas cosas, de las cuales no es la realidad. Están desvariando en su mente, porque no están entendiendo realmente el propósito, el objetivo de la palabra. Yo te hago este llamado, amado, hermano y amigo, volvamos a las Escrituras. Vuelve a la Biblia, porque es la única que te puede ser salvo. El diezmo no salva a nadie. El diezmo no salva a nadie. A nadie. Así es que, pero lastimosamente, hoy el diezmo es lo más importante, hoy, lastimosamente, dentro de las congregaciones. Si tú no diezmas, no tienes privilegios. Si no diezmas, el pastor te vaga de los púlpitos. Porque te dice, usted no da su diezmo, si le está robando a Dios. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia de la gracia. No está en el nuevo mandamiento que Jesús dijo, yo traigo un nuevo mandamiento. Amén. No las cosas de la ley, porque son vanas, dice la Biblia, y sin provecho, y sin provecho. Tito, puede leerlo. Tito, tres nueve. Cosas vanas, y sin provecho. La ley, usted no puede seguir cosas vanas, pero la mayoría de iglesias evangélicas, hoy se agarran del Antiguo Testamento, de la ley, y se apoyan de la ley. No, y la gracia, la predicación de Jesucristo, de los apóstoles, ¿a dónde están? Porque siempre evadimos la recomendación de Jesucristo. Sed evitadores de mí, como dijo Pablo, como yo de Cristo. Jesús dijo, evitadme, pero no, nadie quiere evitar. La Biblia dice, allá por el capítulo nueve, parece, en el Lucas, verso 23, 8, 23, la Biblia dice, el que quiere venir en pos de mí, sígueme, cargue su cruz, y sígueme, ¿ah? El que quiere venir, en pos de mí, sígueme. ¿Sí? Tome su cruz, y hay que seguir a Jesús, hay que seguirle, pero hay gente que no está haciendo lo que Jesús dice en su palabra, hay que hacer lo que la palabra del Señor nos recomienda, es una recomendación de Jesucristo, que debemos de seguirle a Él, no a la religión, lastimosamente, hoy la gente, está siguiendo la religión, ¿cuándo se convirtió en religión? Cuando el dinero, es, el principal objetivo, a seguir, y a lograr, hay gente que no le importa la salvación, hay gente que no le interesa la salvación, lo que le interesa es tener dinero, hacerse millonario, de los demás, qué lástima, es una vergüenza, ahora, para el mundo, ver una iglesia, en esta, hermano, en esta situación, totalmente, muertos espiritualmente, Malaquías, solo vamos a explicar Malaquías, vamos a continuar nosotros, la próxima semana, con este tema, porque es un tema muy, muy intenso, y vamos a continuar, con este tema, la Biblia dice, en el libro de Malaquías, 3, 9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, toda, me habéis robado, toda, no dice, la nación, grado, no dice, la nación, dice, la nación, cuando usted, pastor, se para en el púlpito, y le dice a la iglesia, le dice, a los que Cristo compró con su sangre, no por obras, a los que Cristo compró con su sangre, no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa, un precio, un precio del cual, no tiene límites, solo Cristo pudo hacerlo, solo Dios mismo pudo hacerlo, ningún hombre lo pudo hacer, pero Cristo sí, con precio de sangre, pagó con su vida, pagó con su vida, lo que nos tocaba a nosotros, ser condenados, y maldecidos de por vida, pero Cristo pagó un precio, y precio de sangre, no pagó dinero, no pagó con plata, ni con oro, sino con su sangre, su cuerpo fue molido, por nuestra causa, por nuestra culpa, pero cuanta gente hoy, cuanta gente, hoy es mal agradecida con Dios, no, la Biblia dice, la vida del hombre, no consiste en los bienes que posee, no consiste en eso, la vida del hombre, no consiste en eso, en los bienes que posee, la vida del hombre, solamente puede subsistir, bajo, esa cobertura de Dios, bajo esa mano poderosa de Dios, solamente así puede sobrevivir, el hombre en esta tierra, pero sin Cristo, sin Dios, somos nada en esta tierra, como cosa, que no existe, somos como nada, alabados sea el Señor, dice Malaquías 3.9, Maldito soy con maldición, yo he escuchado, pastores, maldecir, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, decirle a la iglesia, están bajo maldición, porque le están robando a Dios, se le dijo, Dios, por medio del profeta, Malaquías, le dijo a la casa de Israel, no para las naciones, no para los gentiles, por eso Pablo discutía con Pedro, porque Pedro quería enseñarle, a los gentiles a judaizar, por eso era la confrontación, usted puede leer capítulo 2, del libro de Galatas, en adelante, la confrontación de Pablo, con Pedro era eso, que Pedro quería enseñarle, prácticas judaicas, a los gentiles, Pablo era celoso, porque Pablo fue llamado, a predicar a los gentiles, y no a los judíos, mire usted, maldito soy con maldición, porque la nación, dice, no la nación es pastor, dice la nación, como se componía la nación, de 12 tribus, cuáles eran las 12 tribus, usted ya la sabe, y cuál era, las 11 tribus, trabajaban para una tribu, cuál era, la tribu de Levi, que debías de hacer, bueno, traer los diezmos, a la alfolí, quien es el alfolí, no es el pastor, era el granero, donde se almacenaban, todos los granos básicos, se almacenaban, los animales, para que así, de ahí, podía mantenerse, la tribu de Levi, que no tenía heredado, era, era la tribu pobre, donde los demás, trabajaban, y una de las cosas, que te voy a decir, es que los ricos, eran los que diezmaban, los pobres no, los ricos dejaban, más bien, en sus, en sus fincas, en sus, en sus trabajos, en sus maizales, dejaban las espigas, caídas, para que los pobres, fuesen y recogieran, los pobres no diezmaban, diezmaban los ricos, daban el 10% del ganado, y del 10% del producto, de granos básicos, si, no era dinero, búscame un verso, en la Biblia, y tú me dices, si es que no había dinero, si había dinero, desde el libro de Génesis, ahí en su capítulo, 42 en adelante, tú puedes leer, si existía el dinero, los hermanos de José, llevaban dinero, para comprar granos, para comprar en Egipto, porque había una escasez, y ellos llevaban, el dinero, para comprar en Egipto, si existía el dinero, desde el principio, esa es una excusa, siempre el dinero, ha existido, por eso hoy, te decimos, en el nombre del Señor, desiste, de estar intimidando, a la gente, el tema es, intimidación psicológica, porque estás dañando, terriblemente, a la membresía, a los que, Cristo compró con su sangre, y los está maldiciendo, pastor, porque, porque está maldiciendo, el cuerpo de Cristo, al que te compró, al que te da la opción, te da la opción, de decir, de decidir, por qué camino seguir, y que te da la opción, de una vida eterna, porque, por qué, por qué, por qué haces cosas en contra, de la voluntad del Señor, diciendo hoy, muchos dicen, que la pobreza, es una maldición, predicadores, predicadores, por qué han perdido el camino, la Biblia dice, que los que te halagan, te engañan, y tuercen el curso, de sus caminos, por qué, esa es la razón, por la cual, yo estoy aquí hoy, predicándoles, a ustedes, hermanos, salgan de esas iglesias, donde no les están, predicando palabra, salgan de esas iglesias, donde a usted, le están pidiendo el diezmo, lo están intimidando, con el diezmo, salgase de ahí, porque esa no es la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, no es así, la iglesia de Jesucristo, no se comporta así, la iglesia de Cristo, es una iglesia, de misericordia, de confasión, esa es la iglesia de Cristo, una iglesia santa, una iglesia, que no tiene mancha, ni arruga, una iglesia, que no es egoísta, una iglesia, que no es apóstota, sino una iglesia, limpia, con su sangre, una iglesia, que sabe lo que quiere, esa es la iglesia, que Cristo quiere, no la iglesia, que usted mira hoy, la iglesia moderna, la biología, de la prosperidad, ha venido a reventar, y a destruir, a la mayoría, a la mayoría, de líderes, evangélicos, religiosos, eso es terrible, lo que está aconteciendo, intimidando la gente, bajo el tema, del diezmo, el diezmo, no salva a nadie, pastor, el diezmo, no salva a nadie, y en el nuevo testamento, no aparece, ni el diezmo voluntario, ni el diezmo obligatorio, ¿por qué? porque Cristo es el nuevo pacto, ya nos damos bajo el viejo pacto, donde son cosas vanas, donde era sombra, de lo que había de venir, pero como ustedes, no les sacan provecho, al nuevo testamento, se van al antiguo testamento, para intimidar a la gente, pero la gente, como es ignorante, y no estudia la Biblia, únicamente, se van a la iglesia, a congregarse, como dicen, no dejando de congregarse, porque esos son los versos de relevancia, que tienen los pastores, congreguese hermano, si, es cierto, congreguese, pero la palabra congregación, es una palabra, una expresión plural, es una expresión, que no solamente se refiere, a congregarse en una iglesia, congregarse es reunirse, es juntarse, no tiene que ver solamente, con la iglesia, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, no dejar, si, pero hermano, si, pero tienes que ver, con quien te estas congregando, de no sea, ahí estas siguiendo, rumbo al infierno, una, si la persona, que te esta liderando, con el cual tu te estas congregando, no tiene amparo, sólido en esta palabra, mira, ten mucho cuidado, segunda de Timoteo, capítulo 3 verso 16, la Biblia dice, esta palabra, es apta para, redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar, aquí no dice la Biblia, que esta palabra es, para hacer dinero, para hacer dinero, no, esta es la guía, para llegar al cielo, esta no va a pasar Cristo, tengan cuidado, ustedes pastores, están intimidando, a los miembros, ignorantes, por así decirlo, miembros ignorantes, miembras ignorantes, están asistiendo, a una iglesia, y hacen todo, lo que el pastor les dice, Mateo 15, 14, la Biblia dice, un ciego, no puede ir a otro ciego, porque ambos se van al hoyo, y ambos se van a ir al hoyo, sí, porque hay un infierno ahí, esperando, por todos los bandidos, que están vendiendo, esta palabra, mercenario del Evangelio, que se vendieron al mejor postor, se vendieron, vendieron su promediatura, vendieron todo, cambiaron, el amor de Dios, por el dinero, cambiaron todo, por el dinero, hicieron pacto, con el mismo diablo, Cristo ya no está, en sus iglesias, ustedes lo sacaron, de sus iglesias, por eso Jesús dice, Apocalipsis 3, 20, yo estoy a la puerta, lo sacaron, Él está a la puerta, lo sacaron, ustedes lo sacaron, constristaron al Espíritu, y Él ha abandonado sus iglesias, porque ahora ustedes dicen, ser dueños de la membresía, miembros, de los miembros, dueños de las iglesias, porque se atreven a decir, esa es mi iglesia, y ustedes crecen, 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 y los demás menguan, ustedes crecen, y crecen, pero, un día, les pone el hacha, el Señor, pastores, ese día, no está largo, ese día, se aproxima, ese día, viene la condenación, eterna, para ustedes, por cuánto, utilizaron la Biblia, para hacerse ricos, bajo la intimidación, del diezmo, porque lo que les interesa, a ustedes, solo es el dinero, la mayoría, de ustedes, lo que les interesa, es el dinero, utilizando a Malaquías, si Malaquías, no existiera en la Biblia, no existieran ustedes, si Malaquías, no estuviese aquí, aquí, no existieran ustedes, como pastores, porque es el único, capítulo, el único capítulo, el único libro de Malaquías, que ustedes utilizan, para intimidar a la gente, a mí, no me vengas, que, ah, que es el diezmo de, de Abraham, ay, esa, con esa excusa, ustedes se salen siempre, el diezmo de Abraham, porque como allá no había ley, quiere decir, que allá había gracia, define los tiempos, las edades, las dispensaciones, cuando tú vienes con excusa, es que allá, en Abraham, Abraham dio los diezmos, en Génesis 14, 22, ah, y que hoy, pues como allá no había gracia, ah, como allá no había gracia, es que es ignorante, no seas ignorante, es que allá, allá no estaba el nuevo pacto, no seas ignorante, Cristo aparece, aquí en los tiempos, en estos tiempos, los tiempos de la gracia, que es hoy, alabado sea el Señor, es el tiempo de la gracia, es hoy, vive Dios para siempre, vive el Señor, el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia, es hoy, allá no había gracia, y ustedes dicen, como allá no había gracia, hoy podemos nosotros, dar el diezmo, no seas ignorante, no seas ignorante, pastor, si Abraham nunca, vio de lo que era de él, capítulo, capítulo 13, verso 4, de Génesis, dice que Abraham, era un hombre muy rico, ahora muéstranme los diezmos, que Abraham dio, de él, de su propiedad, de su ganado, de su grano, muéstramelo, Abraham murió a los 180 años, y nunca dio diezmo, de lo que era de él, Abraham dio del botín, y una vez en su vida, diezmo, pero no de lo que era de él, en los 180 años, diezmo una vez, una vez únicamente, Abraham no siempre, dio el diezmo, factor falso, mentiroso, Abraham no siempre, dio el diezmo, Dios le dio reglas y normas a Abraham, no vayas a decir, que la gente la desenfrenada, y que hacía lo que querían, no, Dios le dio órdenes, y le dio a Abraham, normas y reglas, y decretos que hiciera, pero a mí no me vengas, que allá como que, Dios había olvidado al ser humano, no, si Abraham, Dios lo dirigía, Dios le dio, la dispensación de la promesa, ahí está la dispensación, de la promesa, a mí no me vengas a decir, que allá, no había gracia, si la gracia, como iba a haber gracia, si la gracia empieza, de Cristo para acá, no seas ignorante, o sea, 4, 6, la Biblia dice, que el pueblo perece, por falta de conocimiento, Isaías 5, 13, dice, por falta de conocimiento, mi pueblo fue llevado cautivo, y ustedes están siendo llevados cautivos, la mayoría de ustedes, miembros de la iglesia, están siendo llevados cautivos, por los pastores, porque el pastor le dice esto, le dice lo otro, y mintiéndole a la gente, nos están llevando, nos están arrastrando, mire usted, los soldados de Ausalón, por ejemplo, el hijo, el hijo de David, Ausalón, dice que había, como 600 hombres, que le siguieron, le siguieron, pero sin saber, a donde iban, como usted puede seguir a alguien, sin saber a donde lo lleva, no hay que ser tan ignorante, volvamos a las escrituras, esta si te muestra el camino, esta palabra, si pero dedícale tiempo, esta si te muestra el camino, Jesús dijo, yo soy el camino, pero ustedes no miran el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no mira la vida, no mira la verdad, esta es la verdad, que está aquí, no es el pastor, la verdad, la verdad es Cristo, la verdad es esta palabra, tú no puedes decir, que eres cristiano, que conoces a Cristo, cuando no conoces esta palabra, dedícale tiempo a la palabra, a la lectura, amado, maldito soy con maldición, le digo, Dios a través del profeta Malaquías, al pueblo de Israel, pero si tú lees Malaquías, desde el principio, hasta el final, te das cuenta, que no solamente en eso, en muchas cosas, ¿sabe por qué Dios se aliró, con el pueblo de Israel? porque Dios le pedía, siempre lo bueno, para el pueblo pobre, que era Levi, porque cuando le das al pobre, le das a Dios, que eso significa, darle a la tribu de Levi, y ahora, tú miras muchos levitas, durmiendo en la calle, comiendo de la basura, ¿a dónde están los pastores, que son millonarios, viendo por los pobres, viendo por aquellos, que comen en la basura, viendo por aquellos, que no tienen pecho, ese es el pueblo de Levi, pero tú no te preocupas, por ellos, tú no vas por ellos, ¿por qué no vas al rescate, de los pobres? ¿por qué estás amontonando, dinero en los bancos? ¿qué va a pasar? quiere decir, que tú no esperas a Cristo, tú no estás haciendo, tesoros en el cielo, como dice la Biblia, la Biblia dice, hacer dos tesoros, donde la polía, ni el orinco rompen, pero la Biblia dice, también, y hay muchos, que aman su vida, la van a perder, y el que aborrezca su vida aquí, la va a ganar, pero ustedes aman su vida, y la van a perder, la van a perder en el infierno, porque para ahí es donde van ustedes, la mayoría de ustedes, para ahí es donde están caminando, porque no están haciendo, lo que la Biblia les está dictando, lo que les está mostrando que haga, no lo están haciendo, Malaquías, si Malaquías no estuviese ahí, no hubiesen pastores, el centro de adoración, de la mayoría de evangélicos, pentecostales, apóstoles, ministros, pastores, reverendos, el centro de adoración, se llama, el libro de Malaquías, si Malaquías no estuviese, no existieran ustedes, como pastores, porque es el único libro, que utilizan, para intimidar a la gente, a mí no me vayan a decir, que van a usar, que hay ministerios, que usan al libro, de Génesis 14, 22, otras iglesias, que usan Génesis, 28, 22, el diezmo de Jacob, yo quiero que me muestres, el diezmo de Jacob, ustedes que tienen, la ideología, de Jacob, Jacob únicamente, le dice a Dios, si me guardas, por el camino, dice 28, 22, si me guardas, el diezmo te daré, si me va bien, le dice, ah, si me va bien, si me guardas, y si no, no, no hay nada para ti, ese, ese es el diezmo, que ustedes están dando hoy, la Biblia dice, Lucas, que si tú das algo, ah, que si tú das algo, no esperes nada a cambio, ah, que no sepas, que entiendas, lo que hizo tu derecha, pero ahora sí, entre más diezmo al hermano, más relevancia tiene, para el pastor, no para Dios, porque Dios no hace distensión de persona, lastimosamente hermanito, te tienen engañado a ti, te tienen engañado, desiste de eso, porque el diezmo, ante Dios, no te hace ni menos, ni más, todos somos iguales, delante de Dios, pero el pastor, te ha engrandecido a ti, porque tú sí, le das, que ignorante eres hermano, sudando para que otro coma, y hay un mandamiento en la Biblia, Génesis, del hombre peca, Dios le dice, con el sudor de tu frente, mantendrás tus hijos, labrarán la tierra, trabajará duro, ¿a dónde está? Trabajen, dedíquense a trabajar, no a quitarle, el pan de la boca, a los hijos, a los hermanos, a los hermanos, maravillosamente, hay un montón dentro, de las iglesias, salga de esas iglesias hermano, dedíquese, dedíquese a predicar, anunciar el Evangelio, como está en la Biblia, cada quien tiene su propia responsabilidad, dice la Escritura, yo soy responsable, delante de Dios, de mis acciones, yo soy responsable, nadie va a responder por mí, yo tengo que darle cuenta a Dios, de todo lo que haga, sea bueno o sea malo, yo, voy a compadecer al tribunal de Cristo, usted también lo va a hacer, de la misma forma, así es que usted va a ser responsable, por estar dejándose manipular, de un pastor, de un líder, dígale que le muestre, con la Biblia, sea como los de Berea, capítulo 17, verso 11 de los Hechos, sea como los de Berea, escucharon a Pablo predicar, lo escucharon con atención, y con solicitud, dice la palabra, pusieron bien el oído, a escucharlo, no solamente, eran personas que iban, por calentar bancas ahí, no, eran personas que iban, a lo que iban, le escuchaban a Pablo bien, y lo analizaban bien, y en cada palabra, la llevaban bien analizada, inmediatamente, que Pablo termina el mensaje, ellos se van a las escrituras, y corroboran, corroboran, que realmente, que realmente, en la palabra, que Pablo está predicando, se dan cuenta, porque eran personas, que escudriñaban la escritura, en lo que Pablo estaba diciendo, tenía más, y le dijeron a Pablo, no te quedas, tú quédate más tiempo, con nosotros, quédate más tiempo, con nosotros, porque la verdad de Dios, ha hablado, esa es la verdad, pero cuando yo vengo, a hablar aquí, a usted no, no le pone interés, a decir, ese pelón, ya está ahí, aquí estoy hermano, predicándote, esta palabra, calla tú, si no quieres escuchar, si no quieres entender, es tu problema, pero yo estoy aquí, para decirte esta verdad, por eso, este, el tema, el programa se llama, la voz de la verdad, y el tema es, el diermo, intimidación psicológica, el diermo, intimidación psicológica, dijimos, el centro de adoración, de la mayoría de evangélicos, líderes, de todo el mundo, no solamente, Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, de todo el mundo, el centro de adoración, es Malakías, capítulo 3, no existe, dicele Malakías, capítulo 3, desaparecen los partores, porque ya no habría eso, desaparece esto, y la manipulación, seguimos leyendo el 10, 3 días, trae todos los diemos al alcoholí, los diemos al alcoholí, le está diciendo Dios, a las 11 tribus, traigan todos los diemos al alcoholí, ¿sabes qué pasaba? ¿sabes qué pasaba? ¿por qué Dios les reclama? Porque en el capítulo 2 de Malakías, si tú lees hacia adelante, todo el capítulo 2, dice que le robaban a Dios, ¿qué le robaban a Dios? Mira, Dios les decía, denle lo mejor al pueblo de Nebí, al pueblo pobre, porque Dios siempre le recomendó, a las demás tribus, darle lo mejor, darle de lo mejor, al pueblo que no tenía dejado, lastimosamente, en los tiempos, se fue enfriando el amor, como se va a enfriar el amor, hermano, terriblemente, en estos tiempos, se va a corrompir, se va a pervertir la iglesia, terriblemente, como nunca, porque así fue con el pueblo israelí, y eso es repetitivo, lo mismo que aconteció, va a acontecer con la iglesia evangélica, que se va a enfriar, que está fría, pues, y Dios lo va a vomitar de su boca, ¿qué pasó? En Malakías 2, dice, desde que, siempre le daban, al pueblo de Nebí, dice, a Dios, le ofrecían el animal cojo, era cuando dice, le ofrecía a Dios el animal cojo, es porque traían a la casa de Nebí, a la tribu de Nebí, al animal cojo y ciego, el animal flaco, más feo, se lo daban al pueblo de Nebí, por eso Dios le reclama, ¿por qué das esto? ¿por qué traes el cojo, el ciego? Ese es lo que Dios le está reclamando, porque darle al pueblo de Nebí, darle al pobre, que ese era el pobre, en los tiempos, en los tiempos, antes de Jesús, el pueblo de Nebí, era el pueblo necesitado, y era al cual, las otras, once tribus, deberían de trabajar, no, era un mandato de los hombres, era por mandato de Dios, que debía, todas estas otras tribus, trabajar a favor, para el servicio, de el pueblo de Nebí, alabado sea el Señor, que más, pasaba, bebían, y de los granos, daban el grano, digamos, la casulla, el grano mojoso, el grano podrido, se lo daban, a Dios, que darle a Dios, era darle, al pobre, al activo de Nebí, ahora, dice aquí, y trae, todo dice, dice el 10, se lo lee una vez más, trae todos los tiempos, al alcoholismo, el alcoholismo, es el pastor, el alcoholismo, era el granero, donde se guardaban, todos los granos, básicos, y donde también, había, todo tipo de animal, porque también daban, era agrícola, dice, era ganadero, todo, lo que era, hermano, de producción, todo, lo llevaban, al pueblo pobre, vive Dios, y habrá alimento, en tu casa, y habrá alimento, y mi casa, ¿cuál es mi casa? no es la casa del pastor, no es la casa del hermano, que está dando el diezmo, mi casa, dice Dios, aquí en la palabra, es la tribu de Nebí, porque él quería, que abundara el alimento, en la casa del pobre, voy a apuntar el alimento, en la casa del pastor millonario, estamos al revés, no es así, ustedes que me están escuchando, amados hermanos, usted hermano Rogelio, no es así, están trabajando al revés, con las patas para arriba, ubiquémonos, queda darle a Dios, dice, y habrá alimento, en mi casa, ¿cuál es mi casa? aquí en Malaquías, capítulo 3, verso 10, mi casa, no es mi casa, no es mi casa, no es la casa del hermano tal, del otro hermano, no, es exactamente, literalmente, era la casa, de la tribu de Nebí, porque cuando ellos, dejaban de llevar alimento, entonces, hermano, ¿qué pasaba? carecía, carecía, el pueblo de Nebí, de alimentación, entonces, cuando ellos llevaban los granos, y llevaban el ganado, entonces, había abundancia, en la casa de Nebí, en la casa de los pobres, que no solamente, era el Nebí, que podía gustar, hermano, de aquel servicio, de la demás tribu, la viuda, el huérfano, y el extranjero, pastor, hoy que recibes el diezmo, lo compartes con el extranjero, con el huérfano, y con la viuda, jamás, hay algunos que dicen, sí, pero no, no está en la Biblia, así que deja, desiste de estar predicando el diezmo, no está en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento, y no es para ti el diezmo, es para la tribu de Nebí, y ya no, si tú vas a Israel, ya no existe la tribu de Levitas, ahora están los Levitas ahí, como te ríen en las calles, comiendo de la basura, ahí están los Levitas, hay un montón de Levitas, pero tú como estás ciego, no puedes ver eso, ahí está, pastores en buenos cargos, de los mejores cargos que hay en el mundo, ellos los andan, en aviones, terrible, terrible, mire Santiago Zúñiga, pidiendo un cargo, un buen cargo, para qué, para andar bien, y los de Levitas, ya están en las calles, pidiendo auxilio, misericordia, pero ya no hay misericordia, 23, 23 de Mateo, Jesús les dijo, pariseos y escribas hipócritas, que diezmáis el comino, el anís y la pimienta, y dejáis lo más importante de la ley, que el amor, la misericordia, la compasión, la fe, porque esto era necesario, hacer, sin dejar de hacer aquello, y la misericordia, y la misericordia, y la misericordia, que es lo más importante, la misericordia, que es lo que no tiene la iglesia hoy, misericordia, no hay amor, no hay fe, porque ya perdieron hasta abajo, que terrible la situación, despierta hermano, despierta, despierta, de ese sueño, ese es el camino equivocado, ese sendero que tu llevas, no es el camino de Jesucristo, el camino de Cristo es este, que está aquí mirando, aquí está en la palabra, te sigo leyendo, y al alimento dicen, no es la casa del pastor, porque en la casa del pastor, hay manjares, hay de todo, pollo a pollo y repollo, hay de todo, pero, está hablando de la casa del pastor, aquí en la iglesia, está hablando de la casa, de la tribu de Levi, hay que ser ignorante, sigue diciendo, ¿por qué? porque esto es literal, esto es sombra de lo que había de venir, y usted no puede creer en la sombra, se puede leer en Hebreos, capítulo 7, capítulo 8, puede leerlo Hebreos, y ahí se va a dar cuenta, y ahí está, no podemos leer lo que es sombra, y dice, probadme ahora en esto, probar a Dios, es tentar a Dios, según Corintios, capítulo 10, del 4 en adelante, y dice que aquellos tentaron a Dios, lo tentaron, y perecieron en el desierto, porque lo tentaron, probar a Dios, es tentar a Dios, y esto se lo está diciendo, a la tribu de Israel, le está diciendo, a Israel mismo, probadme en esto, le dice a Israel, no a usted gentil, no a nosotros los gentiles, le está diciendo al pueblo de Israel, porque Dios hizo un pacto, con el pueblo de Israel, no Israel con Dios, sino Dios con Israel, Dios le dice, probadme ahora en esto, ahora, sigue diciendo, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, a ver si no, os abro, abro las ventanas de los cielos, literalmente, literalmente, abrir las ventanas de los cielos, es que Dios iba a mandar lluvia literal, del cielo, a la tierra seca, a donde va a encontrar eso, el libro de Joel, dice que hubo una sequía en la tierra, en esos tiempos, en los tiempos de los profetas menores, hubo una gran sequía, casi por tres años, todos los sembrados, se secaban, con aquellas grandes calores que había, y merecía el pueblo, ya no se daba, ya no se cultivaba, lo que la gente sembraba, porque, porque la gente, en el pueblo de Israel, estaba, hermano, llevándole la contraria, a Dios, entonces Dios, se ahidró con el pueblo, y Dios lo castigó, no matando lluvia, del cielo a la tierra seca, por eso ya no había cultivo, ya no había, como, como alimentarse, porque la tierra ya no daba su producción, ahora Dios le dice, Dios le dice, pruébenme ahora en esto, si yo abriré, ahora, quiero aprobar a Dios, porque, porque Dios les está diciendo, bueno, hagan lo que yo les mando que hicieran, porque no hicieron lo que yo les dije, hagan lo que yo les mande que hagan, pero no lo hicieron, no lo hicieron, el pueblo de Israel, no hizo lo que Dios les mandó, si no, no hubiese venido Jesucristo, yo creo en el pacto de Jesucristo, ustedes siguen creyendo en la ley, sigan creyendo en esa ley, pero si usted quiere salir de ahí, hermano, tiene la opción de salir, no se esperaba del pecado ya, salta de ahí, vive el Señor, seguimos, seguimos, dice, y, y dice, y dice, Dios va de los Jesucristo, a ver si no has abierto la ventana de los cielos, y derramo sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, bendición, que, que iba a haber, ah, el ganado nos iba a morir, de la semilla, según allá, según allá, llegó él, eh, los granos básicos, iban, las plantaciones, de, de, de viñas, eh, de, digamos, de hortalizas, y van a dar sus frutos, las maizales, y van a dar sus frutos, porque ya la tierra, ya iba a tener agua, la tierra iba a ser, ya fructífera, y va a dar su producción, porque había lluvia, si una tierra no tiene lluvia, no da producción, usted puede separar una planta, pero si no hay agua, no produce, se cita, y eso es lo que pasó, se secaba, seguimos, dice, el once, y reprenderé también por vosotras al devorador, pastor, ¿quién es el devorador aquí, pastor? literalmente hablado, los pastores dicen, es satanás hermano, los hermanos de la iglesia, le siguen la corriente al pastor, y dice, ay, el pastor dice que es satanás hermano, el devorador, falso, falso, vamos a Joel, Joel, vamos a Joel, capítulo 1, verso 4, lo que dejó la oruga, se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón, y la langosta se comió, y lo que el revoltón había dejado, ¿quién es el devorador aquí, pues? es satanás, pastor, satanás es el devorador, pastor, líder, miembro, satanás es el devorador, no, falso, ese es el revoltón, el colgón y la langosta, ese es el devorador aquí, en Malatías capítulo 3, verso 11, no es satanás, no hay que ser ignorante, no es satanás, no es que estoy defendiendo a satanás, le toca infierno, fuego eterno, pero no es satanás, no manipules la palabra, no cambies la palabra, no le pongas, no le quites a la palabra, el devorador aquí, se llama langosta, pulgón y revoltón, esa es aquí, ese es el devorador, y reprendería el devorador, y nos destruirá el fruto de la tierra, langosta, pulgón y revoltón, no es satanás, y vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, amén, palabra de Dios, amado, que puedo decirte, si no vuelves a las escrituras, te vas a ver envuelto en serios problemas, este es un poquito nada más, de tanto que tengo, más de 300 versículos bíblicos, evidencia, evidencia, que no estamos bajo la ley, evidencia, que el diezmo no es para los que estamos en la gracia, el diezmo, lo va a practicar, después de hacer el tercer templo, el pueblo de Israel, pero ya los gentiles, ya no, tendrán oportunidad, aprovechemos hoy hermano, mañana es tarde, así que Dios te bendiga, hasta la distancia, el diezmo, ponlo acá en tu cabeza, no salva a nadie, pervierte a la persona, pierde a la persona, pierdes el rumbo, porque la raíz de todos los males, es el amor al dinero, y que es el tiempo, abre tus ojos, abre tus oídos, 33, 34 de Job parece, en verso 3, dice la Biblia, que el oído prueba las palabras, como el paladar prueba lo que uno come, prueba la palabra, esta es palabra de Dios, no te dejes influenciar por los falsos, pastores, apóstoles, profetas y ministros, no te dejes influenciar, sé hombre, sé valiente, no seas un cobarde, no te dejes llevar, por la ideología de los hombres, porque predica bonito, porque habla bonito, no, reúnete con tu familia, hermano, en tu casa, algo en tu casa, alaba Dios ahí en tu casa, reúnete ahí con tu familia, en tu casa, porque cuando tú vas a la iglesia, tú sola o tú solo, allá, allá pregunta el pastor, ¿y cuánto se quiere ir con Cristo? tú eres el primero que levanta la mano, yo me quiero ir con Cristo, hay tus hijos, y tu esposo que dejaste de tu casa, que te va a ir al invierno, el pastor dice, ¿cuánto quieren que Cristo venga ahorita? tú eres el primero que levanta la mano, y dejaste a tus hijos, a tu tata, y a tu nana, y a tu esposo allá en tu casa, que se vayan al invierno a ellos, los que no proveen para su casa, conti más para los demás, en cuidado, hermano, lo que estás haciendo, Dios te bendiga, y este programa, será transmitido por RCM Honduras, así es que Dios te bendiga a la distancia, a todas las personas, hermanos y amigos, que nos han visto, o a través del Facebook, la van a usar el Señor, así es que Dios te bendiga a la distancia, y continuaremos con este tema, la próxima semana, el mismo, Intimidación Psicológica, yo sé que hay muchas personas, que posiblemente, hay también sentidos, hay otros que están, otros que ya son torpes, otros que ya, pues, nacieron torcidos, como dice la Biblia, en Ecclesiastes, capítulo 7, verso 13, que, ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? 1.15 de Ecclesiastes, ¿quién puede completar lo incompleto? Solo Dios, solo Dios puede cambiarte, yo no puedo cambiar a nadie, Dios es el que vence, el que convence al hombre, con 32.13, es Dios quien lo vence, no el hombre, no puedo vencerte, Dios quien te va a vencer, y te va a convencer de pecado, es Dios, no yo, Dios te bendiga, y hasta la distancia, así es que, hermano, pendiente, la próxima semana, también vamos a estar transmitiendo, vamos a seguir con este tema, intimidación psicológica, el viejo, intimidación psicológica, así es que Dios te bendiga, y hasta la próxima, Amén. RSV Honduras, Calaña Torre, Dios te bendiga, y cante lo comido, Dios te bendiga, que guías mi destino, Dios te faltó, confío en tus promesas, descanso en tu paz,